Doctor, ¿cuánto tiempo usted lleva ejerciendo la medicina? ¿Cuándo se graduó de médico? ¿Cuándo obtuvo su licencia? Hace 30 años. ¿Y qué experiencia tenía la práctica de la medicina antes de dirigir la corporación que hoy está a cargo de la salud correccional? Nosotros tenemos una práctica a nivel comunitario para pacientes con cubierta bajo Medicaid, que en Puerto Rico se conoce como la reforma, y pacientes Medicare en el área de Carolina, Ropiedra y Atos Rey. ¿Actualmente? Actualmente. ¿Y antes de iniciar la Physician Correctional? Bueno, antes de estar a nivel privado trabajé en el gobierno de Puerto Rico precisamente en el Departamento de Salud en el Programa de Salud a confinados. ¿Y exactamente cuáles eran sus funciones dentro del programa de salud correccional cuando era empleado en el gobierno de Puerto Rico? Cuando terminé en el año 93, era director ejecutivo del programa. ¿Conoce bien entonces el tema de la salud correccional? Por lo menos lo conozco desde hace tiempo. Doctor, si una persona, cualquiera de los que estamos aquí, llegamos a un consultorio médico, llegamos a una silla de ruedas, y uno llega al consultorio y le dice, doctora, soy parapléjica, y necesito que usted me firme un papel que diga eso, necesito una certificación que diga que mi condición es paraplegia. Usted que lleva tantos años en la profesión, las mejores prácticas de la profesión de la medicina, el estándar de cuidado, ¿a qué obliga a ese profesional de la medicina al que se le ha pedido una certificación de la condición que se conoce como paraplegia? En ese caso, de nuevo, que nunca he visto, que no tengo un expediente médico, es muy probablemente que además de pedir unas pruebas bases... ¿Cómo cuáles? Como desde una radiología simple, pruebas de imágenes de CT scan, de resonancia magnética, en un examen físico, buscar, consultar, una vez tenga esa documentación base, a un médico especialista en urología o en fisiatría, para poder validar esa condición, si es que el paciente no me trae ya una determinación de un especialista, ¿verdad?, de que estuvo operado, que ya tiene un seguimiento, y que a base de eso yo puedo, pues, entonces guiar mejor ese diagnóstico que estoy dando por primera vez con ese paciente. Lo que me quiere decir es que la impresión diagnóstica, en este caso de la persona que evaluó a Hermes Ayala en el 2019, a su juicio, perdón, en el 2021, ¿no? Sí, correcto. A su juicio, corresponde a la mejor práctica de la medicina, el que esa persona base su certificación, la que va a permitir la liberación de esta persona, en lo que constaba en el expediente. Eso es uno de los elementos principales. No, no, la pregunta, ¿usted entiende que eso se ajusta a las mejores prácticas de la medicina? Alguien llega en silla de ruedas con un expediente, y esa persona, en este caso la doctora Ruz, tiene que emitir una certificación. Si es la primera vez que lo ve, no debe ser la única consideración. ¿Cuáles de esas pruebas que, porque aquí tenemos la particularidad, ¿no?, de que esto es un diagnóstico muy antiguo, del año 2005, ya se habían denegado peticiones anteriores. Cuando esa persona llega para esta última evaluación, la doctora que pone su firma, su licencia, su credibilidad, para certificar, esta persona sí está en condiciones, puede ser egresada por motivos de salud. ¿Qué pruebas, cuáles fueron los instrumentos diagnósticos que utilizó esta doctora para firmar ese papel? Primero, quería aclarar, si me permite, que la doctora que evaluó al paciente era su médico de cabecera, ella era la responsable del dormitorio médico, lo está llevando por un año o por meses evaluándolo. A lo segundo, sí, tiene evidencia de pruebas de CT-SCAMP, de resonancia magnética, de estomiografía dentro de su expediente. ¿Cercanas a la fecha en que se produjo la certificación que condujo a su salida? No tengo ahora el dato exactamente, pero sí cercanas, o sea, en ese periodo posterior. ¿Y por qué usted no tiene el dato? Digo yo, ocurre esto, que termina en una auténtica tragedia. Usted no ha tenido la curiosidad, curiosidad, ¿no? ¿Verdad? La obligación. El sentido de responsabilidad, la obligación de, bajo la corporación que usted dirige, se ha cometido evidentemente un error que ha resultado en un asesinato. ¿Usted se ha sentado a dialogar con la doctora? ¿Usted ha examinado los registros de esa evaluación en particular que condujo a esa certificación? ¿Usted ha hecho ese trabajo? Sí, hemos entrevistado a la doctora y hemos visto su certificación. Lo que dije antes, que quizás la lleva a dudar, es que no hemos evaluado. Yo personalmente, es récord médico, porque se ha encomendado a un grupo de médicos que lo hagan y no hemos querido. ¿Usted ha confiado en lo que le ha transmitido la doctora que suscribió la certificación? Dos cosas separadas. Sí, sí, respeto a su criterio. Por respeto a su criterio. Doctor, usted mencionó que Ávila, cuando Physician Correctional entra en funciones, estaba en el Housing Unit Médico. ¿De qué fecha a qué fecha estuvo en esa unidad específicamente? Básicamente, desde que estamos nosotros, en el 1 de octubre del 2018, estuvo en Ponce, en un dormitorio médico para ahí, un Housing Unit para eso. Luego, es cercano al año, y puedo pecar de fecha, pero para el año 21, se mueve al Centro Médico Correctional, al dormitorio médico del Centro Médico Correctional. Y ahí está, hasta comienzos del año final, del año 22, que se vuelve otra vez, cuando ya se determina que Correctional lo va a liberar, al dormitorio médico de Ponce. O sea que ese señor, desde que estamos nosotros, nunca ha estado en población general. Siempre ha estado bajo cuidado de médicos crónicos en los dormitorios médicos. El señor Ávila, ¿recibía servicios de salud mental? Como parte de su seguimiento en los dormitorios médicos, y hasta donde yo pueda hablar en detalle de él, la respuesta categórica, sí, recibía algún tipo de salud mental. ¿A través de la corporación? A través de la corporación, sin entrar en diagnósticos. Usted mencionó que como parte de los servicios que ustedes proveen está asistir a los programas de desvío y mencionó que cursos, talleres, etcétera. ¿Eso es así? Uno de los servicios que damos nosotros, no desde el 18, sino hace alrededor de dos años y medio, sí, ahora incluye esa parte. Hermes Ávila, ¿tomó alguno de esos talleres? Ofrecido por Physician Correctional. No, mientras estábamos nosotros ofreciendo dos servicios. ¿Fue evaluado psiquiátricamente o psicológicamente antes de que se produjera la determinación final del departamento de corrección de su egreso? Él fue evaluado por el profesional de salud mental en varias ocasiones. No tenía un diagnóstico psiquiátrico que requiriera cuidado psiquiátrico per se. Sí tenía unas condiciones que la verdad que no sé si puedo divulgar en este momento. La pregunta específica, doctor, porque aquí yo interrogué a la secretaria de corrección sobre cuáles eran los criterios que utilizaba la agencia para determinar el elemento de peligrosidad que no lo adjudica usted, lo adjudica el departamento de corrección. Y me parece que algo evidente que en alguien que ha violado y alguien que ha matado me parecería como elemental, ¿no? Caramba, yo voy a liberar a esta persona, es un violador y es un asesino. ¿Por qué no le hacemos una evaluación psicológica? La pregunta es, ¿esa evaluación psicológica, porque la secretaria no sabe, ¿esa evaluación psicológica se le comisionó, se le ordenó, se le solicitó a Physician? No. ¿Para efectos de tramitar la liberación al amparo de la ley 25 o del plan de reorganización? Una vez terminamos con la evaluación inicial y la validación por el panel médico, no se nos piden otro tipo de servicio particular para su liberación, ni físico, ni es algo mental.